La vida es como los viejos enseres de una casa Comprarlos cuesta caro Pero después Cuando la necesidad obliga a desprenderse de ellos Una tiene que venderlos por nada Y mientras tanto Vuelan raros objetos por el cielo Los jóvenes bailan esas cosas frenéticas Las papas vienen de Holanda Las vacas argentinas tienen aftosa Sí, y en Inglaterra no las quieren No entiendo En el país Hay cada vez más políticos y menos gobierno Más economistas Y menos dinero Más abogados y menos justicia Qué noche de perros Sí Llueve ¿Cobraste? Llueve Y sopla un viento frío que se te cuela hasta los huesos No llegará nunca la primavera ¿Te pagaron? ¿Y me lo preguntás? Sí Ya me imagino Entonces Estoy achuchado ¿Qué te dijeron? Ah, qué sé yo Lo de siempre La semana que viene Hace dos meses Que están con la misma historia Ya lo sé ¿Qué querés que haga? Yo no escribo esa historia ¿Qué tiene que ver? Mira, cambiemos de tema ¿Querés? No me siento bien ¿Qué te pasa? Nada Menos mal que tenemos al profesor como pensionista ¿Te acordás que vos no querías? Yo no podía adivinar Gracias a él nos defendemos Nos defendemos Y bueno Vamos tirando Ni menos En fin Ya saldremos de esta Sí Con los pies para adelante Hemos salido de otras peores Cuando éramos más jóvenes, Aurora Cuando se es joven Se puede dar la espalda Muchas dificultades Qué sé yo El invierno, por ejemplo ¿Qué importancia tenía? Si por lo menos Le pagaran La pensión a mamá La pensión No te hagas ilusiones Si no nos pagan a nosotros Menos le van a pagar a los jubilados Le deben casi un año No creo que les importe mucho ¿Te das cuenta? ¿De qué se creen que vivimos? ¿De qué vive la gente? Ellos no saben que tenemos al pensionista Mirá si a veces me dan ganas de mandar todo a la mierda Bueno No te pongas así ¿Cómo querés que me ponga? Si encima vos sos la primera en meter el dedo en la llaga Llego de la calle Empapado Muerto de frío Y ni siquiera me prestás atención Lo primero que haces Lo único que haces Es preguntarme si cobré Como si no se me conociera en la cara En las manos vacías En los zapatos Que no cobré Ahora te la agarrás conmigo No vieja No No me la agarro con vos Pero reconocé que te empeñás en nombrar la soga en la casa del ahorcado Está bien Está bien No te preguntaré nada ¿Sabés lo que me saca de queso, Aurora? Si en este país hubiera hambre Pero hambre en serio Quiero decir hambre para todos Yo entendería lo que pasa Incluso aceptaría nuestra hambre con resignación Casi con alegría Porque sentiría que estaba poniéndole el hombro a algo Y que era justo que así fuese Pero Lo que me subleva es saber que en este preciso momento hay tipos Que están haciendo su agosto Lucrando con tu hambre Vieja eructando de llenos Bueno No es para tanto, Ramón No estamos pasando hambre No entendés nada, vieja ¿Qué ganarías? Con que otros estuviesen Tan malos como nosotros No sé Sería justo En fin ¿Querés un café bien caliente? Si está hecho, sí Ah, y por favor, prepárame la bolsa de agua caliente Tengo los pies helados Y en esta casa es un frío de los mil demonios Eh, no puedo Ramón Se rompió ¿Cómo que se rompió? Sí Se rompió Yo estaba Ya estaba muy gastada la pobre Esta tarde La fui a cargar para ponérmela en la falda mientras tejía Y empezó a chorrear como una regadera Y bueno, prepárame la otra ¿Qué otra? Querida, en esta casa hay dos bolsas de agua caliente Siempre la has habido Sí, pero... La otra la tiene mamá ¿Y qué le pasa? ¿Está enferma? No Y pedísela entonces Pero... Ramón ¿Cómo se la voy a pedir? Siempre la usa ella ¿Y a mí qué me importa que siempre la use ella? Ramón No soy un desconsiderado, Aurora Te digo que estoy muerto de frío, achuchado Creo que tengo un poco de fiebre A ver Sí Unas décimas quizás Y bueno, ¿te das cuenta? Es que... Bueno Vos no te pones nunca bolsa de agua caliente Precisamente Caramba, esta es mi casa Me parece que tengo derecho Que es lo justo Sí, sí Tenés derecho Es lo justo Pero ella es mi madre Y es una mujer vieja Vos sabés que todos los viejos son un poco maniáticos Hay que respetarla Pero carajo, estamos todos locos Yo no la respeto No es eso ¿Te parece una falta de respeto pedirle que me preste mi bolsa? Bueno Está bien Voy a pedírsela Poné agua a calentar Y cuidar Y cuidá que no hierve el café Vas a ver Que vamos a tener un lío Un lío Esto es el colmo Yo ya no entiendo nada Claro Las cosas han cambiado Y sobre todo yo he cambiado A medida que uno envejece Necesita más cosas Pero poseer las cosas Es ser poseído por ellas Servirse de las cosas Es servirlas No es justo ¿Cómo hacer simplemente para usarlas? Para usarnos Sin poseernos Oiga Ramón ¿Estás enfermo? No ando bien, doña Gertrudis No me ha de ser nada Seguramente, pero no me siento bien Mire Esta bolsa La tengo yo Sí, ya lo sé ¿Le explicó Aurora? ¿Explicarme? Sí Me dijo que usted no andaba bien Y dicho sea de paso Se hizo la sorprendida Cuando me vio con la bolsa Mamá Ustedes saben que yo siempre uso esta bolsa ¿Me la puede prestar por esta noche? Mañana compraremos otra Ramón está enfermo Mamá Los hombres no usan bolsa de agua caliente ¿Sabe lo que pasa, doña Gertrudis? Recién llego de la calle Y no me siento nada bien Creo que tengo un poco de fiebre Mi difunto esposo Era fuerte como un roble Y jamás Lo vi ponerse una bolsa de agua caliente Ni siquiera usaba camisetas en invierno ¿Qué tiene que ver, mamá? Pero se murió de pulmonía a los 40 años No diga estupideces Eso fue porque se cayó al agua Y a mí me han caído toneladas de agua encima Los hombres de ahora En mis tiempos No solo se respetaban las damas Sino, más aún, si eran ancianas Sino que los hombres eran verdaderos hombres Hombres y caballeros Señora, ¿quiere darme mi bolsa? Por favor No discutan de esa manera por una pavada Mire, métase en la cama, Ramón Es lo mejor que pueda hacer No tengo ganas de meterme en la cama ¿Me hace el favor de darme la bolsa? No Señora Le conocía muchos defectos Pero no la creía capaz de este egoísmo monstruoso ¿Cómo dice? Usted es un desconsiderado Por mí puede morirse de frío No le daré la bolsa Sí me la dará Ya lo creo que me la dará Pero se han vuelto locos los dos Y vos dejás que me grite de este modo Mamá Claro Como soy una pobre vieja inútil Como me mantiene de lástima Como ni siquiera cobro la pensión Mamá No diga pavada, señora Rejala, Ramón No ves que está llorando Lágrimas de cocodrilo Ya me voy a ir de esta casa O mejor todavía Me voy a morir ¿No le parece un poco absurdo Desproporcionado? No me diga la palabra Basta, Ramón Basta, si basta Será mejor Quédese con la bolsa, señora No necesito su permiso Por favor No comencemos otra vez Me voy a recostar un poco, Aurora Bueno Bueno, viejo Tomate dos genioles Y ponete el termómetro Sí Avísame cuando esté lista la comida Te lo digo en serio, Aurora Que me voy a ir de esta casa No sé a dónde Pero me voy a ir No me aflijas más de lo que estoy, mamá No digas tonterías Después de lo de esta noche Ramón Te aprecia mucho Nunca habían discutido antes de hoy Entonces Es un loco Pobre hija No sé cómo lo aguantas No debes hablar de ese modo Pero no te das cuenta De que es un maniático Basta, mamá Vos sabés que Ramón No es un loco La plata no alcanza No alcanza Hace dos meses que no le pagan el sueldo Y ni siquiera sabe cuándo se lo van a pagar Está preocupado Eso es todo Y encima Hoy no se siente bien Debería buscarse otro trabajo Una changa Mamá Hay tanta gente que tiene dos empleos Hoy día es la única forma de ir tirando También Hay mucha gente Que no tiene ningún trabajo Linda época para conseguir otro empleo Sí Tenés razón Se tendría que haber acordado antes Bueno ¿Hablamos de otra cosa? Menos mal Que no estaba el profesor Un hombre tan fino Tan educado Mirá La opinión Que se hubiera formado de nosotros Se oía los gritos Y lo veía Ramón Enloquecido Con los ojos fuera de las órbitas Baviándose como quien dice Basta, mamá Está bien Está bien Ya ni siquiera hablar se puede ¿Qué hay de comer? Albóndigas ¿Escuchaste la puerta? Debe ser el profesor Sí Debe ser él Buenas noches, señora Buenas noches ¿Cómo está usted, doña Gertrudis? ¿Qué tal, profesor? Al fin veo una cara sonriente en esta casa Usted sabe, señora Gertrudis Que yo acepto filosóficamente Los eventos existenciales La filosofía Amables señoras Es la alforja de Crates El manto de Antístenes El tonel de Diógenes ¿Oís, Aurora? Con filosofía Como cuadra A un hombre ilustrado A un caballero Gracias, señora Gertrudis Es usted siempre tan indulgente ¿Cómo le fue hoy con sus clases? No, no me hable Hoy mi filosofía estuvo a punto de derrumbarse Tuve clase de francés en ese colegio de Avellaneda Ese colegio Les juro que a fin de año renuncio y no me ven más el pelo Todos cabecitas negras Discúlpenme, pero esa es la única expresión que se me ocurre Me imagino Me imagino Que chusma Les empecé a recitar ese maravilloso poema de Lamartine Ese de ¿Por qué le pronuncié Senón de la patria Dans un brillante exil Mon cœur En la familia Y de repente uno de esos cuadrúpedos hizo un ruido obsceno Y todos se pusieron a reír como hienas Ya no pude más Después fue imposible organizar la clase Qué gente asquerosa Con perdón de la palabra Ya lo decía Luciano de Samosata en su diálogo del pescador O de los resucitados que por ambos nombres se conoce Condición del vulgo es, en efecto, regocijarse con los escarnecedores e injuriosos Y más Si sus ataques van contra lo más augusto Claro que sí Eso demuestra La clase de persona que es usted Y lo que son ellos ¿Se mojó mucho, profesor? No Me trajeron el auto, felizmente Pero eso sí Tengo los pies helados Qué envidia me da esa bolsa, señora Gertrudis Caramba, profesor ¿No tendría otra bolsita para mí, señora? No, profesor Lo lamento muchísimo Pero hoy, casualmente, se rompió la otra que había en casa No tiene importancia, señora Sí, pero, de veras, lo lamento mucho Justamente, hoy, mi marido no se sentía bien Y también quería ponerse una bolsa de agua caliente Pero, la única que nos queda es esta Y, como es lógico, la tiene mamá No, profesor Permítame que le ceda mi bolsa Pero, mamá No, señora Gertrudis No faltaba más Claro que sí, hombre Usted viene de la calle, muerto de frío Después de haberse disgustado en ese inmundo colegio Se la cedo con todo gusto Pero, mamá Hace un rato te pusiste como una fiera Porque Ramón se atrevió a pedírtela Aurora Como una fiera ¿Qué va a pensar el profesor Morales? No, señora No se preocupe por mí Me doy cuenta perfectamente que se trata de una cariñosa exageración ¿Qué le pasa a su marido? Nada Tenía frío y no se sentía bien Y mamá no le quiso prestar la bolsa En tal caso, señora Gertrudis Permítame que se la ceda a mi vez al señor Ramón No faltaba más Ah, cada vez te entiendo menos Mirá, Aurora Será mejor que no toquemos el tema A mí me enferma la prepotencia, ¿sabes? Y además esto es completamente distinto El profesor Morales es nuestro pensionista Y nosotros, todos Tenemos la obligación de atenderlo lo mejor que podamos Sí Claro Pero Bueno Discúlpeme Discúlpeme que discutamos En su presencia Hay que saber darle a cada uno el lugar que le corresponde Qué bello aforismo, señora Qué grato es oírle decir esas palabras Siempre se las repito a mis alumnos Eso es lo que falta en este país Sentido de la responsabilidad De la ubicación Del sitio que a cada uno le corresponde por derecho propio Hoy en día hay una verdadera subversión Todo está trastrocado Los valores Todo Los mozos de café quieren gobernar el país Y los maestros de escuela primaria Pretenden codiarse con los profesores diplomados Sí, es una vergüenza De todos modos Señora Gertrudis Permítame que decline su generoso ofrecimiento No De ninguna manera Es necesario que lo acepte Hay que predicar con el ejemplo Señora Lo consideraría un desaire En tal caso En fin Como dijo Eduardo III Oni sua quimali panse Demila, profesor Le cambiaré el agua Son ustedes abrumadoramente amables Consiguen Consiguen Casi Hacerme olvidar el hogar Que hace tantos años abandoné Los afectos perdidos La dulce melancolía de las cosas pasadas Qué bien lo dice usted, profesor Soy totalmente sincero Sírvase, profesor Esta tibia y agradable sensación Que se desparrama por mi plexo solar No voy a comer, Aurora Siento escalofríos ¿Cómo se siente, señor García? ¿Qué hace usted con esa bolsa? La señora Gertrudis Tuvo la amabilidad de cedérmela Debí rendirme ante su exquisita insistencia Sí Yo se la di ¿Usted se la dio? Ramón Es una anciana absolutamente encantadora ¿Me recuerda a la viejecita de la tapa del tema Zahuate? Démela ¿Perdón? Querido No te sentís bien No sería preferible que te acostaras Dejame, Aurora Deme esa bolsa No lo entiendo, señor García La señora Gertrudis fue tan... Démela Le prohíbo, Ramón ¿Me entiende? Le prohíbo Usted cállese la boca, vieja arpía insoportable ¡Ramón! Infame Miserable Esto es un atropello incalificable Cállese, señora O me dará el pretexto que necesito para estrangularla Y usted Deme esa bolsa Ramón Estás volando de fiebre Estoy volando, sí, Aurora Estoy volando Y los veo desde lejos Desde muy arriba Como pequeñas hormiguitas indefensas y ridículas Usted por última vez Deme esa bolsa ¿Pero qué se ha creído? ¿Con fiebre o sin ella no logrará intervenir? Pero Deme, vamos Haz no pomposo No quiero lastimarlo Si es una broma, señor García Es la más absurda y de peor gusto que yo recuerde Merecería usted ser alumno de mi colegio de Avellaneda Nada más cierto Haga una cita de Aristóteles O de algún otro cráneo de esos, profesor Vamos Es el gusto Por favor, Ramón Déjame, Aurora, déjame Ahora comprendo un montón de cosas ¿Ves lo que yo te decía? Es un loco Es la última vez que se lo digo ¡Cállese! ¡Cállese o la devuelo! ¡Tienes razón! ¡Estás loco! ¡Basta! Vos también callate Esto es un atropello Señor García, yo también insisto por última vez Devuélvame la bolsa Recobre la serenidad y olvidaré lo sucedido La bolsa no me importa, entiéndame Pero no estoy dispuesto a permitir que me pisoteen Tengo dos cosas que decirle, profesor Primera Usted es un imbécil que no entiende nada ¡No tiene derecho! Soy profesor diplomado y usted... ¡Déjeme de joder! Segunda No le daré la bolsa Señoras Como ustedes comprenderán mi permanencia en esta casa Es imposible por más tiempo Este hombre Me ha injuriado grave y reiteradamente Y por otra parte Temo por mi integridad física Habitando bajo el mismo techo que un enfermo mental Mañana a primera hora arreglaré mis cosas Mis cuentas y me iré Sí, profesor No sé qué decirle Me retiro a mi habitación Señoras, las comparezco Háganlo tratar Buenas noches Usted se queda aquí No se acerque o pediré auxilio Siéntese Siéntese, señora Sentate, Aurora Tengo que explicarles Así Muy bien Aquí está la bolsa Aquí Sobre mi pecho Calentando los latidos de mi corazón Todo está bien ahora Aparentemente Pero Ustedes piensan que al fin y al cabo Yo soy el dueño de la bolsa Y me he sacado el gusto Pero no ¡Pobre Ramón! No llores, Aurora Déjame que te explique A ver usted, profesor, que presume de inteligente ¿Para qué piensa que le saqué la bolsa? ¿Cómo puedo saberlo? Supongo que para saciar sus groseras apetencias No le entiendo Pero querrá decir que fue para calentarme Pero no ¿Y usted, suegra? Porque es un resentido social Un sádico Un grosero Un prepotente matón asesino cobrado Basta, está bien, está bien Ya he entendido lo que quiere decir Pero no Pero no ¿Y vos, Aurora? Vos, que me conocés mejor que nadie ¿No decís nada? ¡Estás enfermo, Ramón! Bueno, se terminó la cinta, muchachos Pero no No estoy loco Ustedes no entienden nada Yo Ramón García Oficial tercero de la dirección de lechería del Ministerio de Agricultura Después de 49 años de una vida estúpida Gris Incomprensible He tenido una oportunidad de comprender Y he comprendido Voy a hacer una revolución No te metás en esas cosas, Ramón Es lo único que nos faltaba Nadie usará esta bolsa Nadie se apropiará de su calor Grato para uno solo Y hostil para todos los demás Compartiremos lo que tenemos Y destruiremos lo que no podamos compartir La sombra del óstrato Es absurdo Monstruoso El nihilismo La maldad gratuita La solidaridad del frío De la miseria De la muerte Sí El reparto de lo que se tiene Si la dicha, la dicha Si la abundancia, la abundancia Si el calor, el calor Pero también el frío La miseria, la muerte Claro que sí, ¿por qué no? Escúchenme Los hombres Distribuyen aviones Coca-Cola Petróleo Profilácticos Y pan dulce Cosas Cosas que algunas veces son útiles Pero siempre son innecesarias Prescindibles Cosas que no alcanzan Para todos Que crean barreras Que separan Eso no importa Entiéndanlo Hay una cosa necesaria Imprescindible Que alcanza para todos La única Que alcanza siempre para todos Que no se agota nunca Que derriba murallas Que une La llamamos Justicia Hace felices a los hombres Aunque no haya aviones Ni Coca-Cola Ni petróleo Ni profilácticos Ni pan dulce Justicia En su nombre Yo destruyo esta bolsa De donde brotaban el calor Y la discordia Justicia Justicia Qué hermosa palabra De pie sobre ella Los hombres podrán amarse ¿Entienden ahora? ¿Entienden? Sí Ramón No te exites Sentémonos alrededor De la mesa Tomémonos las manos Así Apretadamente Hasta que no sepamos Dónde termina nuestra piel Y comienza la ajena No importan los pies fríos Porque es el frío El que nos une Apretémonos las manos Lo entiende Lo quieren entender Hoy no voy a cenar Aurora Me parece que lo mejor Será acostarme Amén Amén